Hola, muy buenos amigos, bienvenidos. Hoy estamos aquí en GTA. Hoy les traigo una nueva personalización o modificación de este avión. Que se llama Cubane 800. No la había modificado, así que vamos a ver qué modificaciones tiene. En este caso tiene bombas. Hay cuatro tipos de bombas. Las de recibimos las que más hacen daño. Hay explosivas en áreas y de gas. Saca más, las vamos a probar. Muy malo conduciendo aviones en PC, pero vamos a intentarlo ahorita. Y también se puede modificar lo que es la pintura. Por si la quieren comprar esta aeronave. Vamos a ver el principal. No tiene, si se dan cuenta, no tiene como camuflajes que tienen también otros aviones. Esta no va a ser la pintura, que es lo que se modifica en la parte de afuera. Muchos colores. Vamos a ver cómo la podemos pintar. Para que sea más, que se vea mejor. Creo que un naranja le va a quedar bien. Vamos a ver. Ya está por aquí. Vamos a dejarle un naranjita. Y secundario, vamos a ver. Modifica la otra parte que se ve como gris. Vamos a colocarle otro color que no sea un naranja para que resalte. Y como yo creo que un gris quedaría bien, como estaba hace ratito. Vamos a ver. Aquí está un plateado. Vamos a dejarle este. Y en esta solamente lo único que se puede hacer si quieren comprar esta aeronave, que es la Cubano 800. Solo se puede colocar lo que es bombas y pintura. Y ya. Entonces. Vamos a salir del hangar para probar qué tal suena y qué tal se maneja. Estoy conociendo desde Pese, entonces es un poquito más complicado para mí. Estoy tan acostumbrado. Pero a ver si se eleva. No está costando elevarse, pero ahí se elevó. Ahora, si no más recuerdo, vamos a ver cuáles se tiran las bombas. Ya no recuerdo cuáles son las bombas. Con la S es para esto del... Ah, sí, con S se hace. S es para las contramedidas. Saca uno. Es por si te... Si te lanzan un misil, como que lo aturden, lo lanzan a otro sitio. Ah, ya tenemos activo lo que son las bombas. Ahora. Vamos a cambiar de cámara para verlas. Y ya se suelta. Suelta como unas 5 o 6. Seguro. Sin gritar. Y son como unas 5 o 6. Pero las tira bien. Y explota bastante. Vamos a intentar dar vuelta. Tira como 5 o 6 bombas por racismo. Y tarda otros segundos como el que recarga las bombas para que otra vez puedan lanzarlas. Ahí otra vez. Aquí no alcanzamos a ver. Voy a intentar lanzarlas. Bueno, ahí se va a hacer todo un bombardeo. Y son 5 bombas que lanzan. Le cayeron a mi... A mi yate. Pero así está. Se maneja bastante bien. Y es todo lo que trae este avión. Espero que les haya gustado este video. Que me guste. Suscríbanse. Y nos vemos.